¿Cómo te va? Ten una maravillosa bienvenida. En este video te voy a enseñar cómo realizar el mantenimiento de tu piscina, pileta o alberca en caso de que solamente puedas hacerlo una vez por semana, para que con este único mantenimiento el agua se quede totalmente cristalina hasta la siguiente semana o incluso más. Para que tú puedas hacer este mantenimiento con toda tranquilidad, comenzaré mostrándote todas las posibles formas en las que el agua se puede ensuciar o estropear, para que cuando tú conozcas todo lo que le puede suceder a tu piscina, pues sepas con más facilidad qué cosas deberías hacer para evitar que eso suceda. Y por supuesto, después te diré paso a paso cómo realizar este mantenimiento y pues conforme te vaya dando estos pasos, tú ya entenderás por qué deberías hacer cada uno de ellos. Comencemos. Comenzando, son básicamente cinco las formas en las que podría estropearse el agua. La primera es la suciedad gruesa. Esta suciedad gruesa se refiere a todas las hojas, ramas, bichos grandes y demás suciedad que le puede caer al agua, que como el nombre dice son suciedad grande, por así llamarlo. Lo segundo que puede estropear el agua es la suciedad pequeña. Esta suciedad pequeña se refiere ya al polvo, arena y también se refiere a la suciedad que introducen los mismos bañistas al agua. Es decir, que cuando las personas se bañan, van desprendiendo este otro segundo tipo de suciedad que bien puede ser piel muerta, pueden ser cremas o lociones, puede ser suciedad del cabello, suciedad de la misma ropa con la que se bañan, sudor, transpiración o en casos más extremos hasta personas que hacen sus necesidades en el agua, como hacerse pipí o incluso hacerse del dos, que es todavía peor. Este segundo tipo de suciedad, conforme se va incrementando en el agua, tú vas a ir viendo que el agua se va a ir viendo más y más turbia. Es decir, este es el tipo de suciedad que va opacando el agua. La tercer manera en la que se te puede estropear el agua es la turbidez como tal. Esta turbidez como tal se refiere a la proliferación de microorganismos dentro del agua y es muy diferente a la suciedad anterior que te mencioné, puesto que esta no va aumentando conforme van bañándose más personas o conforme va entrando más suciedad al agua, sino más bien son microorganismos que se crean dentro del agua y se van proliferando poniendo de esta manera el agua totalmente turbia. Y este tipo de turbidez es el que puede poner el agua, pero totalmente turbia a un punto en el que ni siquiera puedas ver el fondo. El cuarto tipo de suciedad es la proliferación de algas, que es justamente lo que hace que el agua se ponga verde. Y estas algas pueden ir creciendo y creciendo, haciendo que cada vez el agua esté más verde y en especial se irán prendiendo cada vez más a las paredes y al piso. El quinto tipo de suciedad es la suciedad superficial. Esta suciedad superficial es la que se crea justamente en la capa de encima del agua. Es decir, todo lo que puede flotar en el agua, como ser polvo, ramitas, bichos pequeños, también la misma piel muerta de las personas puede ir flotando y hacer una suciedad superficial. Y el sexto y último tipo de suciedad que puedes tener en el agua es la suciedad que se te puede prender a las paredes y a la base. Es decir, por ejemplo, esa suciedad superficial de la que te hablaba, se puede ir prendiendo a las paredes causando este último tipo de suciedad en las paredes. Así que ahora que ya sabes todas las formas en las que se te puede estropear el agua, pues ya te mostraré cómo hacer este único mantenimiento semanal para que puedas evitar y corregir absolutamente todas estas formas en las que el agua se te puede estropear. Vamos por ello. El primer paso es llenar agua por encima incluso de tu skimmer o desnatador. Esta alberca no tiene skimmer o desnatador. Por lo tanto, te mostraré imágenes de otra piscina en la que me comprenderás por qué debes llenar el agua por encima de tu skimmer o desnatador. Como puedes ver en estas imágenes, tú debes tener el agua por encima del skimmer o desnatador puesto que si es que tú tienes bomba y filtro, vas a querer dejarlos funcionando cada día un cierto número de horas para que de esta manera se lleven la suciedad superficial. Y además vas a querer llenar el agua en su totalidad, en especial si es que hay lluvias y tú tienes un cobertor para la piscina. Puesto que para que el cobertor evite que se entre agua de lluvia, va a tener que estar totalmente llena la alberca para que de esta manera lo instales y no tengas ningún conflicto con la lluvia. Miren estas imágenes, como en esta piscina pequeñita te muestro, al ponerle una cámara de llanta inflada y después cubrirla con una lona o carpa, puedes evitar que la lluvia le entre completamente. Pero para hacer esto necesitas que el agua esté muy alta. El segundo paso es hacerle un retrolavado a tu filtro. O si tienes filtro de cartuchos, pues una limpieza de cartuchos. Nuevamente este ejemplo no tiene ningún tipo de filtro, así que otra vez te mostraré imágenes de otra piscina para mostrarte cómo hacer este retrolavado del filtro. Lo primero si es que tienes un calentador de piscina es ponerlo en posición OFF, puesto que a veces el calentador puede encenderse cuando tú enciendas la bomba en retrolavado y estará funcionando sin agua que circule, entonces se dañará. Ahora colocamos la llave del filtro en posición de retrolavado. Una vez colocada en retrolavado, empezarás a sentir que sale agua que va al drenaje. Ahora encendemos la bomba. Una vez encendida la bomba, podrás observar cómo este tubo visor de tu filtro, que puede estar en diferente ubicación dependiendo del filtro, esta agua se va a poner oscura, como puedes ver ahora. Lo que tienes que hacer ahora es esperar hasta que esta agua nuevamente esté clara. Ahí significará que el filtro ya está limpio. El agua empezará a ponerse más y más clara. Ahora que el agua en el tubo visor se volvió clara, apaga la bomba y coloca el filtro en posición enjuague. Ahora nuevamente prende la bomba por un minuto más. Durante este minuto, lo que va a hacer es enjuagar la suciedad que quedó todavía de haber hecho el retrolavado. Una vez terminado este minuto de enjuague, notarás que el tubo visor ya está totalmente impecable. Ahora es momento de apagar la bomba y nuevamente colocar el filtro en posición de filtrado. Para el mantenimiento del canastillo de la bomba, lo primero que debes hacer es cerrar todas las llaves de paso que puedan hacer que ingrese agua a la bomba. Entonces procedes a abrir la tapa de bomba, luego a extraer el canastillo y ahora debes proceder a limpiarlo, ya sea con un cepillo, con presión de agua o como yo lo realizo, que es simplemente golpearlo varias veces contra la pared para que la suciedad por dentro se afloje y luego retirarla con los dedos. Una vez terminada la limpieza, vuelves a insertarlo en la bomba y la vuelves a tapar y vuelves a poner todo el circuito como estaba antes. Y listo, tu circuito puede volver a funcionar. El tercer paso es aspirar la alberca, justamente para quitar toda la suciedad y evitar que con el tiempo que no vas a estar manteniéndola, esa suciedad, uno, no se vaya prendiendo al fondo ya que si se prende luego será mucho más fácil que la quites o hasta tal vez tendrás que vaciar la pileta para poder quitar esa suciedad y dos, porque esa misma suciedad es la que se puede ir consumiendo el cloro y de esa manera si deja el agua sin cloro puede estropearse. Así que ahora te muestro cómo aspirarla. En este caso, como te mencionaba, esta alberca no tiene ni bomba ni filtro, por lo tanto instalaré mis equipos. En este aspirado debes tener mucho cuidado de hacerlo totalmente prolijo. Debes evitar a toda costa que quede cualquier tipo de suciedad en el agua, ya que por más mínima que sea la suciedad que queda, al estar varios días ahí podría prenderse y después retirarla requeriría muchas veces que vacíese el agua. Así que te recomiendo prestarle mucha atención a los contornos, como hago yo en el video. El siguiente paso es pasar el sacahojas o sacabichos, justamente para llevarte la suciedad superficial. Ahora te muestro cómo hacerlo. Debes dejar la superficie completamente limpia, ya que toda esa suciedad superficial se irá consumiendo el cloro y además hará que sea mucho más rápido el proceso en el que el agua se pueda poner turbia o verde. El siguiente paso es dejar limpios todos los contornos, tanto de la parte de afuera como de la parte interior de tu piscina. Esto ya es un tema estético, pero claramente siempre hay que hacer esa limpieza. A veces la suciedad sale fácilmente y otras veces es necesario un desincrustante, como por ejemplo el ácido nítrico. El quinto paso es cepillar muy bien las paredes y el piso, ya que si hubieras tenido una pequeña cantidad de algas que se estuviera proliferando, que te das cuenta que se están proliferando porque se hacen resbalosas las paredes y el piso, o también por cualquier otro tipo de suciedad, pues este cepillado lo que va a hacer es removerla y garantizar que no vaya a prenderse más todavía esa suciedad con el tiempo. El sexto paso es medir y ajustar el pH, ya que cuando el pH esté entre 7.2 a 7.4 o como máximo 7.6, pues logrará que el cloro o cualquier otro desinfectante haga mucho mejor efecto para tener el agua totalmente desinfectada. Así que ahora te muestro cómo medir y ajustar el pH. Para esto lava bien el kit de medición, toma la muestra de 20 a 30 centímetros, añade las 4 o 5 gotas de tu reactivo de pH o utiliza cualquier kit de medición que tengas y si el pH está elevado necesitarás añadir ácido para reducirlo y si está bajo necesitarás añadir bicarbonato de sodio o algún incrementador de pH. Para calcularlo utiliza la aplicación calculadora para piscinas. Ingresando a la sección parámetros, pH, introduce los datos de tu piscina, en este caso tengo una de 50.000 litros, el pH inicial es de 7.8, deseo bajar el pH a 7.4, la alcalinidad como siempre te recomiendo, déjala en 150 partes por millón, selecciona el reductor de pH que utilizarás, en mi caso es líquido, dale clic en calcular y tendrás la cantidad exacta de reductor de pH que debes utilizar. Ahora para añadirlo, toma agua en un balde, añade el reductor de pH al balde con agua, mezcla por unos segundos y añádelo bien distribuido en los contornos de la alberca. El séptimo paso es hacer una supercloración al agua, esta supercloración debe ser de 12 partes por millón, ya que de esta manera estarás garantizando que mates cualquier microorganismo que haya estado en el agua para que no vaya proliferándose con los días. Este shock de cloro tienes que hacerlo necesariamente con cloro líquido, que es conocido también como lejía, lavandina o hipoclorito de sodio. Es muy necesario que utilices este cloro líquido, que es hasta 6 veces más caro que el cloro granulado, debido a que el cloro granulado, cuando tú lo echas para realizar una supercloración, deja cierta nubosidad en el agua, es decir, deja muchos restos del cloro que harán que el agua no se vea totalmente cristalina. Y para quitar ese rastro del cloro, deberás esperar muchas horas para que decante y después probablemente ni siquiera puedas retirar esa nubosidad rápidamente con tu filtro. Por lo tanto, tendrás que filtrar y filtrar el agua por muchas horas y luego también tendrás que pasar el barrefondos. Y peor aún, si no tienes filtro, pues tendrás que utilizar sulfato de aluminio o cualquier clarificante a base de aluminio en caso de que quieras que decante rápidamente o si no, esperar, como te dije, hasta que esta nubosidad decante sola y después tendrás que pasar el barrefondos botando una cierta cantidad de agua y lo que tú quieres es hacer el mantenimiento en una sola vez. Por lo tanto, debes utilizar este cloro líquido. Y para calcular la cantidad de este cloro que necesitas, simplemente ingresa a la aplicación calculadora para piscinas, a la sección parámetros, cloro, e introduce los datos que tienes. En este caso, tengo una alberca de 50.000 litros. No me interesa, en este caso, el número de bañistas puesto que no se bañó nadie. La concentración inicial, en este caso, es 0 partes por millón y la concentración de cloro deseado es 12 partes por millón. Selecciona el tipo de cloro que utilizarás, que en este caso es cloro líquido. Selecciona la concentración del cloro. En mi caso, la concentración es 3% o 30 gramos por litro. Esa concentración tiene que decir en algún lugar del envase. Dale click en calcular y tendrás la cantidad exacta de este cloro que debes añadirle. Así que ahora te muestro cómo añadirlo. Este es el único tipo de cloro que puedes añadir directamente al agua sin necesidad de mezclarlo en un balde, ya que ya viene completamente mezclado y las concentraciones no son lo suficientemente elevadas como para poder dañar los materiales de la pileta. Así que simplemente añade en los contornos la cantidad calculada, teniendo mucho cuidado que no te salpique ni una sola gota o utilizando ropa que no te importe que se vaya a decolorar. Luego de hacer esta supercloración, ahora sí, dependiendo del uso que se le vaya a dar durante la semana o si es que no se le va a dar ningún uso, ya deberás usar cloro lento. Este cloro lento es el tricloro. Y por ejemplo, si es que no se va a usar para nada durante toda la semana, pues simplemente añade una buena cantidad de tricloro, equivalente a 6 partes por millón, para que el nivel de cloro te dure y te dure con los días hasta que tengas que volver la siguiente semana. Y si van a haber personas que utilicen la alberca diariamente, pues entonces no podrás añadir este cloro lento, ya que al haber hecho un shock de cloro, lo que tienes que hacer ahora es esperar a que baje este nivel de cloro para que las personas se puedan bañar. Y diariamente tendrás que ir dispensando este cloro lento, pero como tú quieres hacer un mantenimiento semanal y no estarás presente, pues este cloro lo tendrás que ir dispensando ya sea con un flotador para pastillas o con un dispensador de cloro que puedes instalar en el mismo sistema de la piscina. Y aquí el número de pastillas que dejes en tu flotador o dispensador va a depender mucho del tipo de uso que se le vaya a dar diariamente. Porque lo que tienes que garantizar es que este nivel de cloro se mantenga estable durante la semana y no llegue a cero para evitar justamente el tipo de turbidez que es por proliferación de microorganismos. El siguiente paso es añadirle alguicida al agua. Este no es un paso obligatorio, pero en la gran mayoría de los casos, si solo vas a mantener el agua una vez por semana, te recomiendo que tenga alguicida, ya que este alguicida es una medida de seguridad que evitará que el agua se ponga verde en caso de que llueva muy insistentemente o el agua se quede sin cloro. Este alguicida deberías añadirlo una sola vez al mes o en caso de que se utilice muy frecuentemente, pues dos veces al mes. Y debes añadirlo en las cantidades que recomiendan el bote del alguicida. Ahora te muestro cómo utilizar una alguicida. En este caso utilizaré sulfato de cobre como alguicida. Debes añadir 5 gramos de sulfato de cobre por cada mil litros de agua. En este caso son 250 gramos para los 50 mil litros. Añádelo en un balde con agua, mézclalo bien y añádelo en los contornos. Y el último paso que te queda por hacer, en caso de que lo tengas, es programar el temporizador de la bomba para que justamente funcione el filtro y vaya filtrando el agua. Esto solamente deberías programarlo en caso de que sepas que con los días se va a crear suciedad superficial y tú quieras que el desnatador o skimmer se lleve toda esa suciedad superficial y deje la superficie totalmente limpia. Y también tendrás que programar estas horas de filtrado en caso que vaya a haber gente que se bañe diariamente. Justamente para ir limpiando toda esa suciedad que van a ir dejando estas personas que se vayan bañando. Así que si no se va a bañar nadie durante toda la semana, pues no necesitas ningún tipo de filtrado. Y pues si se van a bañar muchas personas diariamente, necesitarás programar el filtrado por lo menos unas 4 horas diarias. Para que de esta manera, con el pasar de los días, no se vaya ensuciando el agua y hasta la siguiente semana tú ya encuentres el agua totalmente sucia o turbia. Entonces, estas horas de filtrado dependen totalmente del uso que se le vaya a dar al agua. Aquí puedes ver imágenes del temporizador que tengo de una de mis piscinas que es pública en la cual se bañan muchísimas personas cada día. Por lo tanto, tengo cada día el temporizador programado para que filtre al menos 4 horas o más el agua en ciertos horarios. El horario principal en el que tú deberás filtrarla es justo después de que se bañe la última persona para que, como te decía, el cloro haga mejor efecto y además rápidamente limpies la suciedad de las personas que se fue quedando en el agua. Te repito que si es que nadie se va a bañar durante la semana o son demasiado pocas personas, entonces no necesitas para nada hacer el filtrado del agua. Y eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado mucho el saber que es posible que hagas un mantenimiento único una sola vez por semana para que tu piscina, pileta o alberca quede totalmente cristalina durante toda la semana sin importar qué tipo de uso se le vaya a dar o qué condiciones climáticas tengas. Si te gustó el video, suscríbete a este canal. Subo un video nuevo cada semana con información valiosísima para ti. ¡Nos vemos!